Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! En Mateo capítulo 5, versículo 42, Jesucristo dijo, ¿Oíste que fue dicho, diente por diente y ojo por ojo? Mas yo os digo, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo...